Música Bueno, vamos a echar un vistazo a estas piscinas de, según dicen, se llaman de Castellnou y vamos a investigar un poco por los pasillos, por lo que eran los vestuarios. Pero bueno, espero que os guste este nuevo reportaje. Parece que al fondo hay gente, pero bueno, parece que no son mala gente por eso. Así que vamos a continuar un poco con el vídeo. Se escucha como una estación de tren, no sé qué es, pero bueno, vamos a mirar un poco a ver. No jodas, tío, ¿qué es eso? Coño, ¿un señor? ¿Hola? Sí, dígame. ¿Dónde quiere ir? No, estoy visitando la piscina esta. No, estoy visitando la piscina, esto es una estación. Pero, pero, no. Esto es Torreda. Una estación, anda. Voy a seguir con... ¿Eh? ¿Tiene que le doy un billete o no? Ah, sí. Debo un billete con destino a Torreda, por favor. ¿Tiene que le doy un billete o no? Vale, 7,80 por favor. Eh, no tengo dinero. ¿No tiene dinero? No, no. No, seguro. Le juro que no tengo dinero. ¡No tengo dinero! ¡Mierda! ¡Hostia puta! Voy a tener que salir por patas por cojones, tío. Vaya tío más raro, he visto. ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me pilla, que me pilla. Que cojones, tío. Casi me pilla el tío aquel. Bueno. Voy a bajar por esas escaleras de ahí, porque si no... Parece que se ha ido. ¡Mierda! Bueno, vamos a seguir viendo estas piscinas, que si no... Espero que aquel tío roca... A ver, hay buena gente, pero también hay algunos zumbos por aquí, macho. No veas qué susto me he pegado. Bueno, en fin. Bajaremos estas escaleras, a ver. Un poco más se me pilla, tío. ¿Qué coño hace un jefe de estación en una piscina abandona? Eso no lo he visto en mi vida. Pero bueno. Mira, vestuarios de caballeros. Bajaré por aquí. No creo que haya... No creo que haya nadie por aquí, raro. A ver. Con cuidado de no pisar. Nada raro, que aquí la gente tira más mierda. Bueno, como podéis ver, esto es una... ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué coño es eso, tío? ¿Una tía vestida de ratón? ¿Pero esto qué es, tío? Bueno, recibí todos saludos cordiales, sobre todo. Y... ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué coño? Un tío con una más... ¡Hostia puta, tío! ¿Esto qué es? A ver. Mira, voy a pasar por aquí. Que no me caiga, que si no se me han descordado hasta los zapatos. A ver si puedo buscar algún refugio. Míralos. ¿Qué son esas personas tan raras? Bueno, voy a continuar por aquí. A ver si puedo bajar sin que me vean. No creo que me vean si me escondo en un sitio que yo me sé. A ver. Creo que es por aquí. ¡Hostia puta, tío! ¿Qué coño eran esas personas, tío? Bajaremos por aquí. Creo que aquí es un buen refugio. Creo que aquí no me perseguirán ni queriendo. ¡Ay, Dios mío! Hostia puta, tío. Una de ratón. Un tío con una máscara. Un tío de renfe. ¿Esto qué coño es, tío? Esto es jauja, tío. Esto parece como lavabos abandonados. Me esconderé rápido. Que no me vean. Por aquí creo que está silencioso todo. Tío. 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 Tío.